Queridos Pelo Güell A perreo, a perreo Perreo, a perreo Queridos en el video de hoy Os traemos Un 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 Que traemos? Nos vamos a disfrazar de un video de carnaval De un video no Vamos a hacer un video De que? De disfraz de carnaval En este video vamos a crearnos unos disfraces Para carnavales y nos vamos a disfrazar Los tres de una pelicula Disney De que pelicula nos vamos a disfrazar? No, yo ni me acuerdo siquiera Venga, dilo tu! De la pelicula de A Habéis visto la pelicula de A? Yo no he visto nada, la pelicula de A? Si es que yo no la visto nunca Venga, dilo tu! A ver, os voy a enseñar la pelicula de A A ver que os parece Esta es Cada uno de nosotros va a ser un personaje De esta pelicula Y mi abuelo va a disfrazarse De quien? Madre actor eh Mi abuelo va a disfrazarse del viejecito Y mi abuelita Del niño gordito Me voy a cansar Pero yo no tengo tanta barriga mi alma Bueno Y esta es que esta aquí Se va a disfrazar eh? De gambucino Para coger el pepino de gambucino Para hacernos el disfraz de viejecito Es super sencillo porque lo único que necesitamos Es un traje de chaqueta Para esto nos cogemos una chaquetita marrón Y unos pantaloncitos marrones Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Tío! El viejecito lleva una camisita blanca Que esta también la hemos cogido del ropero de mi abuelo Poner el alma en el ruedo En la parte de arriba del cuello lleva esta pajarita negra Que esta la teníamos nosotros en los baú de los disfraces Me importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Y también nos lleva estas gafas cuadras Entonces esta te la vamos a colocar así Que guapo! No estas cosas del disfraz Pues la verdad es que se encuentran fácil Porque la mayoría la teníamos en el ropero de mi abuelo Lo más complicado de encontrar de este disfraz Es la muleta de 4 patas que lleva el viejecito Yo la verdad es que estaba buscando Cuanto costaban los bastones Y valen mínimo 20 pavos la orzopedia Yo no me gasto el dinero eh, ni un duro Así que el bastón lo vamos a fabricar nosotros mismos Con un tubo de PVC y unos coditos Yo la verdad es que el PVC lo he descubierto hace muy poco Ya os lo mostré en el anterior vídeo donde hicimos la cuna del gato Que si no la habéis visto Os lo dejo por aquí arriba Para descubrir lo fácil que es de manejar De cortar y de ponerle los coditos Para hacerte la estructura que tú quieras Pues nos vamos a crear el bastón del viejecito con el PVC Para hacernos el bastón lo único que hay que hacer es cortar la medida Depende de lo alto que tú seas Le ponemos un codito de 90 grados Hacia arriba Y le ponemos otro trocito para crearnos así La forma de agarre del bastón Para crearnos esta parte de abajo Yo me he cogido una unión de PVC en forma de T Y lo que he hecho para poder meterle así Los 4 tubos Ha sido calentarle con el soplete Un bujero por medio Para así poderle meter un tubo más pequeñito Y así nos creamos la equi Para ponerle luego los coditos En la parte de abajo del bastón se ve que el viejecito Le tiene puesto pelotas de tenis Para esto nos cogemos las pelotas Nos cogemos unas tijeras Le hacemos una reja por aquí y la otra por allí Y se nos queda esta maravilla de bastón Igualito que el de la película Yo es que nos ha salido igual Mejón todavía más perfecto Fíjate y baratito eh 2 euros las pelotas 2 euros que nos hemos gastado En el PVC Aquí tiene el turpeazo del bastón de la película de A Por 4 babazos Y por último lo rematamos con la chapita de soda Que le dio su mujer cuando eran pequeños Pasando la chapita te coge papel de este de goma eva Los coloreamos con rotuladores Y con el siliconazo le pegamos un imperdible por la parte de atrás Y ya tenemos creado el primer disfraz de abuelito Ahora para ya darle el toque mágico de la película Nos cogemos globos de colores Y los palitos estos que te vienen con el soporte Para tú encajetárselo aquí Y poder meterle el globo hinchado Ahora vamos con el disfraz de mi abuela Vamos a ver lo que le hago A callar Me detienen Hasta ahí Hasta otro sitio Y soy un amor Un amor Que te temo Espera, espera, espera lo que me vas a hacer Empezando por lo que vemos que el niño lleva unos calcetines blancos Con unos zapatos de montaña Que aquí tengo yo, los calcetines Con los que echó a su madre Lo siguiente que vemos son los pantaloncitos marrones que nos lleva el niño Que mi abuela tenía unos pantalones largos Pero que los hemos cosido por las rodillas Luego nos encontramos con este bolito tan característico de color amarillo Que ya lo hemos comprado nosotras Para que se lo ponga la abuela Verás, verás que guapa Verás que guapa ¡Acazar! Me cago en la leche En el pecho nos lleva esta banda llena de medallitas Que para eso nos vamos a coger una de las bandas de estas De feliz cumpleaños de estas Y la vamos a rellenar pegándole trocitos de goma eva En la espalda nos lleva esta mochilita carga de bártulo Que es de color amarillo Así que nos vamos a coger esta de los Minions Que también deja amarilla Entre todas las cosas que hay en la mochila Vemos una esterilla Que esta se la he quitado yo a mi madre de yoga Y más para arriba vemos que lleva una trompetita ¿Qué? 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 ¿Yo? Sí Y por último la asoma la banderita Que para la bandera nos vamos a coger un trocito de palo Un trocito de fieltro naranja Lo vamos a recortar Y con fieltro blanco rotulador le vamos a hacer el logo que lleva Ahora esto lo pegamos con el siliconazo Y se lo encasquetamos arriba de la mochila Al niño vemos que se le asoma el flequillito negro Y como mi abuela el pelo lo tiene castañito claro Le voy a dar con spray negro para simular pelito del niño Y le voy a poner pelo de negro Y va que a igualita Y a cagar en tu suegra Madre que eres muy mala Me cago en nada Arriba del todo Anda a lo que le faltan los pelos Lleva esta gorrita amarilla tan chula Y que se la vamos a colocar Para que se transforme en el niño veal ¡Eres igual! Tiene la barriguita La barriga igual Para ser mejor disfraz del gamucino Me voy a coger estas mallitas marrones Para las patas del gamucino Para esta zona del pecho de aquí delante Me voy a poner este bol de amarillo Y para el cuello del gamucino Me voy a coger estas medias azules Que me las voy a meter por los brazos Y aquí en medio donde viene estando todo el chochamen Le voy a pegar un tijeretazo Para poder meterme la cabeza Venga abuela ven Pégame un tijeretazo A todas las chochas Dale Mira tu guapa Aguela Tu gata guapa Porque eres guapa Pero yo soy fea Y no fea estoy Ya Tu abuela soy guapa Las tetas Las tetas Las tetas Como si tienes pocas Madre parece que voy a ir a opadán Morenita muchachita Para la parte del cuerpo con las plumas Me voy a coger esta fardita azul Que la tenía por ahí mi abuela abandonada Y le voy a apretar el elástico de arriba Para que se nos quede lo mas ceño posible Para poder meter brazos Y para la parte de abajo de la farda Le vamos a coger un pespunte Para meterle un elástico Y apretándolo Ya dependiendo del cuerpo que tu tengas Y ahora estas fardas Vamos a adornarlas Con boas de colores Escuchame que yo me he ido al chino Me ha vuelto loca Me ha comprado 15 oas de diferentes colores Y ahora se las voy a ir poniendo A la farda pegada Igual que las tiendas El camcino Ahora para la cabeza Lo que he hecho es cogerme esta poja amarilla Que la tenía una amiga mía Robando por la casa Y le he dicho Pues si la va a tirar Me lo llevo más por el pico Para que vaya cogiendo la forma del pico Te coges unas tijeras Y empiezas a cortichearlas así Te coges un cuchillo Le raja por la mitad Para hacerle el pico Y se nos queda de esta forma A este yo ya le he echado Un poquito de spray Amarillo Más naranjita Y el pico Que si os fijáis en la imagen Lo tiene más anaranjado Pues yo como naranja no tenía Se lo he echado en marrón Y le he ido haciendo el degrado por aquí Y se me queda este pedazo de pico Por aquí detrás le he hecho Estas dos aperturas Para poderle meter la mano Y que el pico se nos quede así Para que nosotros con la misma mano Lo podamos abrir y cerrar Eh Gózalo Yo a este le he hecho Los dos boquetes en los ojos Para ponerle ahora Estas bolitas de celofán Que este la vamos a pegar aquí Y le vamos a dibujar el ojo Y se nos queda así Todo realista La cabeza del gamusino Y ahora solo nos queda Ponerle estas plumitas Que tiene arriba de la cabeza Que para eso Me voy a reciclar yo Estas plumas de pavo real Que tenía yo En este abanico tan mono Y se las coloco En la cabeza del gamusino Ahora nos cogemos Las faras de plumas Y la cabeza del gamusino Y ya tenemos nosotros Que era nuestro pedazo de disfraz Música Así que nada gente Espero que os hayan gustado Estos tres pedazos de disfraz Ya habéis visto Que con cuatro cosas de la casa Cuatro cosillas de comprender chino Después crear esta fantasía De disfra Disney Dejadme abajo en los comentarios Cuál os ha gustado más Escribirme también Si ustedes os habéis disfrazado De algún personaje Disney Os he dejado una fotito De estos disfraces en Instagram Que si todavía no me seguís en Instagram Os lo dejo por esta esquinita Para que me sigáis ¡Chao! 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 Me voy a poner pieza Si porque está criando ropa ¿Sabes la abuela? La cara no Estoy siendo fea Es verdad que estoy muy fea Y yo hasta los cuellos aquí Me hacen ropa Obulacillo de que antes de ser el diario Vean el culazo que vamos a pegar aquí Que va esto no se rompe Esto es como los huevos el perro Se mueve y no se cae Mira aquí lo que hay que hacer es hablar claro Y ya está Y no va ni fuerte ni bajo ¿Vale? Yo creo que tú pegas cada metilla para arriba Como ya está Cierra Doña Jaena Fufu Pelo 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 ¡Bien! Nos vamos a disfrazar de una película de Disney ¿Qué coño mi película? Y nos vamos a disfrazar de... de Wardin ¿De qué? ¿De qué? Ni puta idea Yo no sé, ¿no qué? ¿De pajarraco, no? Eso es un pollo de pelea, ¿no? ¡Ah, up! ¡Ah, up! ¡Ah, up! ¡No! ¡Ah, up! ¡Ah, up! ¿Se ve? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Así? Ahí está, 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 ahí está Ahora, ahora también, ahora ¿Te tienes que dar el plazo? Con que el abuelo se iba a cazar porque había dejado al novio... Es que el abuelo tiene... No, 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 no... No importa El bastón tiene más patas que un cangreo, ¿sabes? Pero por si acaso hay un rebalón, ¿sabes? Nunca se sabe dónde puede pegar el batacazo, ¿sabes? Yo tengo cuatro pelotas y dos más seis, ¿sabes? Y ya tengo pelotas para nadar y para su primo, ¿sabes? Tengo cara que venga de Madrid, no sé para qué ¡Para que te enrede! ¡Ah, me dais la suelta! ¡Venga, abuelito, abuelito, abuelito! ¡B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-